En el recambio lo hablábamos recién con los compañeros, tenemos que cerrar el último trimestre, enero, febrero y marzo, de las paritarias 2018 y no quieren venirse a discutirlo. Nosotros cerramos hasta el mes de diciembre un 22% de aumento con el compromiso de sentarse a discutir el último trimestre. ¿Qué vemos nosotros? Que esto está claramente atado al presupuesto nacional. Como no quieren que haya un solo peso para las empresas públicas, ¿qué no espera para este año si todavía no cerramos el 2018? ¿Cuál es el porcentaje que piden? Nosotros mínimamente queremos tener un 28, un 20%. Para que sumado al 22, que ya cerremos, estemos cerca del 40%. Sabemos que la inflación superó el 50%. Bueno, mínimamente perder lo menos posible, obviamente. ¿El reclamo fundamental tiene que ver con las paritarias? Por supuesto, nosotros, le contaba el colega tuyo recién, nosotros cerramos por trimestre las paritarias del 2018, llegando a diciembre con un 22%. Con el firme compromiso de la empresa de reabrir las paritarias durante el mes de diciembre para cerrar enero, febrero y marzo. ¿Qué vemos hasta ahora? Que no hay voluntad, que no tiene ninguna intención de sentarse a discutir salario. Y esto está claramente atado a lo que se aprobó en el presupuesto nacional, donde no hay un solo peso para las empresas públicas. Esto es vaciamiento de las empresas, esto es futuras privatizaciones. Entonces, ¿qué futuro tenemos para este 2019 si ni siquiera pudimos cerrar el 2018? ¿Qué estamos pidiendo? Un 18, un 20% en un trimestre, un 8%, un 6, un 6, para poder llegar a discutir paritaria 2019 en abril con un piso que permita a los compañeros recuperar salario, o por lo menos perder lo menos posible. ¿Están pidiendo un adelanto en realidad de lo que sería una conversación a largo plazo? No, no, estamos pidiendo cerrar el trimestre enero, febrero y marzo correspondiente a las paritarias de 2018. Nosotros discutimos de abril a abril. Entonces, necesitamos, para llegar a discutir las paritarias del medio de abril, cerrar este trimestre, porque no están cerradas las paritarias nuestras todavía. Ahora, el Correo viene teniendo una historia que va de mal en peor, porque estamos hablando de una empresa que es pública, pero que cuando se quiso privatizar, también hizo agua. Cuando se concesionó, porque no se pudo privatizar, cuando se concesionó quedó demostrado que el capital privado no era la solución, quedó demostrado que venían para hacer negocio y para hacer historia, quedó demostrado que en ese momento lo que quisieron hacer, acuérdense, porque está todo relacionado con el asesinato de cabezas, con el 2098, con la muerte de Jabrán. El compromiso fue a sacar en ese momento al gobierno de Menem el problema del Correo de la Tapa de los Diarios. Esa fue la realidad. Y a Macri se presentó una concesión que todos sabíamos que era inviable, porque en un país donde el sistema postal está totalmente atomizado, donde cualquiera pone una permisionaria, de ninguna manera el Correo Oficial o el Correo del Estado, en Cotel en su momento, el Correo Argentino después, puede ser rentable. ¿Qué decimos nosotros? Tiene que haber un marco regulatorio de la actividad postal que ponga blanco, sobre y negro. Si yo le dijera a ustedes que queremos volver a hacer en Cotel, le estaría mintiendo, porque eso ya es imposible. Pero por lo menos que el Correo de Bandera tenga las condiciones para poder llegar, como en este momento, llegar a cada lugar del país. ¿En el parte puede llegar a haber alguna medida de fuerza en caso que no sean escuchados? Vamos a tratar de evitarlo, esperemos que estas movilizaciones a lo largo del país sirvan para llegar al diálogo. Nosotros no queremos afectar nuestro servicio, queremos dejar claro a la sociedad, porque este es un año electoral, vamos a cumplir el servicio electoral. Nosotros siempre lo electoral lo dejamos al lado, ahí afuera de cualquier movilización, afuera de cualquier medida de fuerza, porque si algo que no característica es hacer las elecciones. Entonces, esperemos no tener que profundizar, pero seguramente, de no tener respuesta, esto se va a profundizar. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.